A partir de las placas que están adheridas, que no lo mencionó para no hacerla larga, cuando vos ves un mausoleo y ves placas, podés hacer el árbol genealógico del primero. Y les quería decir algo de la Recoleta, porque estoy un poco hinchado de muchos prejuicios. Por ejemplo, que el cementerio de la Recoleta es el cementerio de gente muy mala, que es la oligarquía terrateniente. Empecé a analizar los titulares de los mausoleos, ¿sabés quiénes son? Son pioneros que vinieron a la Argentina y se hicieron millonarios, a lo mejor haciendo chacinados, alcohol, destilando alguna bebida nueva, y pocos son de esa gente tan mala que se dice. Entonces, hay muchos pioneros en la Argentina que están en la Recoleta y que nos damos, me di cuenta de esa cuestión, que eran inmigrantes, inmigrantes que venían sin un mango y terminaban millonarios, porque me puse a investigar la placa conmemorativa, porque vos veías a uno que era un ingeniero ferroviario, Pablo Nogués, que le dio tanta felicidad a la gente, le dio más felicidad a la gente que los políticos, porque desarrolló la red ferroviaria. Vos vas a encontrar políticos con un millón de placas, pero de Pablo Nogués es esa perla.